Hey que onda gente como estan? Espero que todo estén de lo mejor, mi nombre es Carlos EGO y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión veo con ustedes, no a traerles un gameplay ni nada por el estilo Sino que en esta ocasión vengo a presentarles un review para mis amigos de Tokyo Flash De un producto bastante genial y muy interesante que recibimos hace unas cuantas semanas atrás directamente desde Japón Esta tarde vengo a presentarles el reloj Kisai Stencil que aquí lo tenemos a la mano Pero para todas aquellas personas que estén preguntando, Carlos pero que significa esto? Tu usualmente solo haces reviews y unboxing de productos de computación y de gaming en general Yo lo se pero les voy a contar un poquito acerca de la historia de este reloj Pues bien para todas aquellas personas y suscriptores que ya tengan un poquito mas de tiempo visitando el canal El año pasado recibimos un producto de nuestros mismos amigos de Tokyo Flash Japón Y pues bueno nos dieron un reloj bastante genial que si no han visto el review y el unboxing Se los voy a dejar aquí en pantalla para que lo chequen que lo hicimos hace bastante tiempo atrás Pues bien como les comentaba nos mandaron un reloj muy genial con un valor de mas de 150$ Para que nosotros lo pudiéramos rifar a los suscriptores del canal Y así lo hicimos Hicimos una dinámica, un sorteo y un concurso dándole un giro en torno tipo de Gears of War Pues bueno hubo bastantes concursantes y la verdad la competencia se puso bastante genial Y a final de cuentas hubo un ganador que se lo llevó totalmente gratis hasta su casa Y pues bueno señores hace unos cuantos meses atrás me volvieron a contactar nuestros mismos amigos de Tokyo Flash Japón Diciéndonos que nos querían mandar otra vez otro producto En esta ocasión algo mas para mi uso personal Y pues bueno señores para agradecerles el regalo tan grande que nos dieron el año pasado De un reloj como les digo de un valor de mas de 150$ Pues bueno me pidieron que si pudiera hacerles otro review con un reloj para mi uso Y pues bueno señores aquí les vengo a presentar el reloj que pedí que es el Kisai Stencil Que se los vengo a presentar rápidamente que pues bueno no es un reloj que se le pueda hacer un review bastante elaborado Ya que pues bueno para todas aquellas personas que no conozcan o que si conozcan la marca de nuestros amigos de Tokyo Flash Japón Pues bueno señores ellos especifican mas en hacer relojes muy distintos a lo que nosotros conocemos Si se fijan uno de los eslogan que tienen aquí en la cajita señores y se los puedo mostrar por aquí Ellos pues bueno su eslogan, su digamos la forma en que ellos manejan se dice Cambiando la manera en que tu piensas acerca del tiempo Espero estarlo pronunciando acerca, espero estarlo pronunciando de la manera correcta Pues bien ellos hacen relojes bastante alocados pero también muy geniales Construidos de los materiales mas alocados Inclusive tienen un par de relojes nuevos que alguno tiene, uno tiene ecualizador Y alguno inclusive también tiene un detector de alcohol Así es, un reloj con un alcoholímetro integrado Pues bueno eso es bastante loco señores pero además de eso tiene relojes muy casuales Muy elegantes y también muy especiales En esta ocasión porque no quería tener algo muy extravagante Porque como les digo iba a ser para mi uso Pedí uno de los diseños mas sencillos de todo Es un reloj que se me hace bastante elegante Que como les menciono es el reloj Kisai Stencil Que se los voy a estar mostrando rápidamente Es como les digo, nuestros amigos de Tokyo Flash tienen relojes muy alocados Con muchísimas funciones Inclusive algunos que se pueden conectar a la computadora Como les digo con ecualizador Con detector de alcohol Que inclusivamente también que manejan la hora de una manera muy extraña O bueno de una manera muy diferente Este si eres bueno como lo pueden ver Aquí está marcando la hora, espero que lo puedan estar viendo Aquí marca que son las 6 de la tarde con 11 minutos Muchas personas que me han tocado ver con el reloj Pues bueno no le entienden a la hora Especialmente a las personas que son un poquito más grandes No entienden la 6 con 11 Miren yo ni siquiera entiendo bien el reloj Que todavía no me estoy hallando Pero bueno ahorita eran las 6 con 1 Y ahorita ya son las 6 con 2 Perdónenme es que todavía no termino de acostumbrarme al reloj Pero me ha encantado bastante Y como les digo muchas personas no entienden Cómo se lee la hora aquí en estos relojes Si checan el review del reloj pasado que nos mandaron La forma de leer el reloj era muy diferente a las demás Y pues bueno todos los reloj de Kisai Pues bueno este es de la digamos de la marca O pues digamos de la línea Kisai Pero todos son de la marca de Tokyo Flash Japón Y pues bueno aquí como pueden ver son las 6 con 2 de la tarde Es un reloj bastante casual y bastante sencillo Que pues bueno a mi se me hizo muy elegante Pues bueno primero que nada está hecho de acero inoxidable Y pues bueno también tiene una pantalla LCD Marca la hora, la fecha Y pues bueno la fecha con día, mes y año Y también pues bueno también tiene alarma Así es señores cuenta con sonidos y cuenta con su propia alarma Pues bueno en caso de que muchas veces en mi caso Me ha quedado mal el celular Aprendí a programar la alarma de este reloj Y pues bueno realmente aquí aunque el celular se apague Aunque el celular falle Pues bueno mi reloj nunca me queda mal Porque nunca me ha dejado sonar Nunca ha dejado de sonar Y a partir de que lo puse pues bien Siempre me despierto porque me despierto Porque suena bastante, bastante bien Inmediatamente te despierta Algo que me gusta bastante señores Es que estoy haciendo este video en la oscuridad Para que ustedes vean una característica de la que me gustó mucho La tienen muchos relojes Pero a mi me encantó porque especialmente en la noche Es muy difícil ver el reloj Y pues bueno a mi me encanta Porque tiene además de su pantalla LCD Que se ve bastante bien También tiene la pantalla LCD retro iluminada Aquí como lo ven Hay en muchos modelos distintos colores Y pantallas LCD distintas Hay pantallas LCD azules, verdes, rojas Con distintos marcos, blancos, rojos, negros, azules y demás Pero les digo a mi me encanta Que se pueda prender con iluminación en color verde Que a mi se me hace que se ve muy bien Se ve muy elegante Me encontró la correa Si la pueden ver aquí tienes un poquito del diseño Así como un diseño grabado Lo que me encantó de la correa señores Es que no es una correa tan simple O algo por el estilo Porque como les digo Son relojes que pues bueno Tiran un poquito más arriba Que pues son un poquito más caros Pero realmente yo siento que valen la pena Aquí si se los puedo mostrar Voy a ver si puedo mostrar el enfoque Como les digo tenía la luz apagada Pero espero que ustedes puedan verlo correctamente Si se fijan aquí ya estuve enfocando Voy a acomodar esto un poquito Y si se fijan dice que es digamos cuero genuino No digamos es cuero genuino Ahí disculpen que lo que pasa es que lo he estado usando un poquito Y con este calor pues bueno es imposible que no manche Y pues bueno señores aquí también aquí atrasito Tenemos lo que viene siendo lo que dice la marca Que es stencil También algo que ustedes no pueden No creo que vayan a alcanzar a leer por la cámara Que no lo alcance a detectar Pero de todas maneras lo voy a acercar un poquito Para que ustedes mismos lo vean Voy a tratar de enfocar Y pues bueno señores si ustedes pueden leer aquí Espero que lo puedan leer Es que tiene tres atmósferas de resistente Al agua Bueno realmente este tipo de atmósferas resistentes Al agua Bueno no se recomienda que puedas nadar por él Ni nada o por el estilo Pero por ejemplo si tú te quieres lavar las manos Si te llega a mojar por accidente No le va a pasar absolutamente nada malo al reloj No va a tener ningún problema Si tú te lavas las manos Yo lo he hecho y me ha encantado Porque a mí me preocupaba Que el día de que llegó Pues como era para mi uso personal Pues lo estaba cuidando como nunca ¿No? Porque realmente yo no estoy muy acostumbrado a hacer relojes Pero la verdad me ha encantado este reloj Nunca había encontrado un reloj Que me gustara lo suficiente Como para utilizarlo Y hasta que llegó este Pues bueno la verdad me encantó Como les digo este hecho De nacer inoxidable Tanto lo que viene siendo el marco Por la parte de atrás También viene siendo esta parte Donde se ajusta la correa Y pues bueno lo que viene siendo La correa completa Es genuino cuero Y pues bueno señores Como les digo Este es un reloj bastante sencillo Yo este Pues me gustaría que Como yo no pedí Un reloj bastante extravagante Como muchos youtuberos Los llegan a pedir Porque Tokyo Flash Japón Patrocina a muchos youtuberos Que tal vez puedan llegar a conocer Y pueden llegar a A pedir relojes Muy extravagantes Y yo creo que es donde Destaca más Lo que viene siendo Todos los relojes De la marca de Tokyo Flash Japón Como les digo Yo pedí el más sencillo Y el más tranquilo de todos Pero la verdad es que Pues lo quería para mi uso Y no quería nada extravagante Pero si se echan una vuelta A la página de Tokyo Flash Japón Yo les aseguro Que se van a quedar impresionados Con tanto modelo Y tantos alocados Y tantas distintas Inclusive Hay algunos relojes Hechos de madera Que están bastante geniales Y como les digo A mi me ha encantado Señores En caso de para todas Aquellas personas Digan bueno Para todos aquellos Que ya vieron un poquito Los reviews de otro tipo De relojes Y dices bueno Y como rayos Aprendes a leerlos Pues no se preocupen Señores Aquí incluye Su manual de instrucciones Donde te enseña A configurar todo Donde te muestra Cómo se lee la hora Cual es toda la onda Cómo configuras la fecha La alarma Todo bien Está en este pequeño manual Que ustedes pueden Está perfectamente Y pues bueno Está en inglés Pero igual No está nada difícil de entender Te puedes manejar Aunque tú no sepas inglés Aún así Pues bueno No tienes problema Porque ahí te muestra Muy con bastantes imágenes Cómo configurar Todos y cada uno De los pasos Desde como les digo Desde configurar la alarma La fecha Y la hora Y todo lo demás Y como les digo Aquí les presento la caja Que vino una caja Bastante elegante Que a mí me encantó Y pues bueno Banda Para serles totalmente honesto Pues bueno Es algo Nomás algo que les quería Presentar Este es como les digo Un review Que les debía A mis amigos De Tokio Flash Japón Porque como les digo Ellos hicieron la molestia De darnos un producto De más de 150 dólares Que no cualquier marca Y de especialmente Un canal Que pues en ese tiempo El año pasado Nosotros no pasábamos Ni de los 15 mil suscriptores Que se atreverían A hacer un regalo tan grande Y pues bueno Sin pedir nada a cambio Pues bueno señores Es lo menos que podemos hacer Darles un agradecimiento Por el sorteo Que tuvimos hace unos meses atrás Y pues bueno Banda Solamente para presentarles Este reloj Para que por favor Se echen un clavado A la página De Tokio Flash Japón Para que vean Los relojes tan interesantes Que tienen Y que están en venta Y como les digo Para cualquier persona Que le llegue a llamar La atención A algún reloj De la marca De Tokio Flash Japón Pues bueno señores Este como les digo Es el Kisai Stencil Y ellos sin problema Mandan a México Y a la mayor parte De toda América Latina Para que no se preocupen Por el envío Si eres a pesar de que Estos productos llegan Desde Japón Si toman un poquito De tiempo en llegar Pero de que llegan Llegan En mi caso Pues bueno Lo mandaron Este por un Por tipo de un envío Más lento Como viene haciendo Como un regalo Pero pues bueno De todas maneras Ellos ya cuando tú lo compras Ellos manejan un envío Mucho más rápido Y mucho más seguro Pero como les digo A mi que incluso Fue por un tipo de envío Muy muy de muy bajo costo Porque fue un regalo Aún así llegó Y llegó en perfectas condiciones Entonces como les digo A ustedes Que si se animan A comprar alguno Les va a llegar Rápidamente Señores Como les digo También con una fecha Comprensiva Porque viene Desde Japón De verdad No es que te lo estén Mandando a Estados Unidos No Realmente cuando Cheques el paquete Te dicen que viene Directamente Desde Japón Entonces bueno Banda Eso es todo Por mi parte Solamente quería Mostrarles Este reloj Tan genial Que les tengo Como les digo Resistente al agua De acero inoxidable De cuero De las correas Totalmente de cuero Auténtico Y podemos hacerles Un reloj bastante genial Y que a mi me ha encantado Completamente Los invito a que chequen Los relojes de Tokio Flash Japón Y también que chequen El review del producto Que nos mandaron Hace unos cuantos meses Detrás Eso es todo Por mi parte Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos Más tarde Mi nombre es Carlos Egeo Y cambio y fuera Gracias a todos